Billboard y Telemundo ha revelado la lista de los finalistas a los premios Billboard de la Música Latina 2024 y entre ellos se encuentra Karol G y Bad Bunny que se llevan más de una sola mención. Quien lidera la lista es la colombiana Karol G que este año se lleva 21 menciones de las 49 categorías convirtiéndose en la artista más mencionada por tercer año consecutivo. La cantante de pop urbano compite por los prestigiosos títulos de Artista del Año, Gira del Año y Top Latin Álbum por su producción Mañana Será Bonito y su tema junto al mexicano Peso Pluma compite por seis premios Billboard. A la bichota le sigue el puertorriqueño Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados internacionalmente, con 15 menciones, cinco de ellas por su canción Perro Negro junto al colombiano Faith y su álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana compite por convertirse en el Top Latin Álbum del 2024. Por otro lado, Hassan Emilio, conocido como Peso Pluma, uno de los más influyentes en el ámbito musical, coincide con el mismo número de menciones que Bad Bunny y compite con Karol G, Bad Bunny y Fuerza Régida por el título de Artista del Año. El cantautor Faith no se queda atrás, siendo nombrado en 11 categorías, una de ellas siendo Latin Rhythm, álbum del año por Ferso Calipsis. Y la música regional mexicana resalta con el trabajo de la agrupación Fuerza Régida, que se llevó ocho menciones, compitiendo en las categorías de Hot Latin Song y Top Latin Álbum por Palace Babies Beliqueada. Pero ahí no culmina la lista, pues la música de Junior H, Grupo Frontera, Ventura, Shakira, entre otros, también recibió varias menciones y los ganadores se conocerán a través de las pantallas de Telemundo. Recuerde que la premiación más prestigiosa de la música latina se transmitirá por Telemundo el 20 de octubre a las 9, 8 centro. Desde Los Ángeles, soy Silvana Efio, Telemundo. Gracias.